Queso musela vegano que derrite. Ideal para poner en pizzas. Nutricionalmente está buenísimo. Seguidme en este video que te muestro cómo lo hacemos. Yo soy Enrico Rapalín y esto es Que Rico Enrico. Esta receta de tofu la hacemos en tres pasos. Vas a necesitar solamente una procesadora, una licuadora, un mini pimer, lo que tengas algo para licuar. Yo en este caso voy a estar usando una licuadora porque es lo que tengo acá a mano. Vamos a poner todos los ingredientes acá adentro, licuamos y listo. Por eso es muy fácil esta receta de queso que estamos haciendo a base de tofu. Ponemos adentro de la licuadora agua. Este va a ser nuestro medio líquido que va a ayudar a que nuestro queso quede súper cremoso. Como te adelanté, estamos usando tofu porque me copa mucho a nivel nutricional y este queso va a tener bastante cantidad de proteína y calcio porque el tofu tiene calcio. Así que es un ingrediente muy bueno. Bueno, generalmente veo que por ahí hacen paparela, que la hacen con papa, sino también hacen queso de arroz. La verdad que está buenísimo a nivel textura, pero a nivel nutricional por ahí no está tan copado porque es un queso que termina siendo hecho a base de hidratos de carbono y bueno, no aporta nada muy interesante. Así que este queso está bueno porque tiene proteínas y calcio. El tofu está muy bueno, pero no tiene casi nada de grasa. Así que vamos a estar añadiendo un poco de aceite para que quede más rico, la verdad, y más similar a un queso común. Ingrediente de queso opcional, pero está muy bueno, que en este caso es levadura nutricional. También tiene su aporte de proteínas, de vitaminas, minerales, así que a este queso lo va a enriquecer mucho más. Además que el... Eh, ¿qué iba a decir? No puedo hablar. Que además este ingrediente lo que va a hacer es tener un gusto más similar al queso. También se consigue lo que es levadura nutricional sabor queso, que eso está muy buena porque ya te aporta también este sabor. En este caso, como la levadura que estoy usando no tiene sabor a nada, voy a estar poniendo un poco de esencia de queso, que esto es totalmente opcional. Esta esencia es artificial, así que no hay ningún tipo de problema, no es que es derivado de un lácteo, así que eso está muy bueno. Pero si querés no usarla, podés omitir tanto la levadura nutricional sabor a queso o la esencia de queso. Eso está en el gusto de cada uno. Para darle un punto ácido, voy a estar añadiendo un poco de vinagre. Si no quieres usar vinagre, puedes usar tranquilamente jugo de limón también. Yo uso vinagre porque es lo que tenía a mano, pero también el jugo de limón va muy bien. Obviamente un poco de sal porque no tiene nada de sal este queso, así que acá le añadimos. Si lo querés hacer sin sal, no le pongas. Y todo esto después lo vamos a cocinar, así que vamos a estar añadiendo un poco de fécula de mandioca, que esto va a ayudar a que tenga esta textura bien como de queso, media chiclosa, media que se estire. Y ahora nos queda más que licuar y ya casi estamos. Y antes que terminemos esta rapidísima receta, te invito a que te suscribas a mi canal si es que no lo hiciste. Me ayuda mucho que lo hagas, es muy fácil, es gratis y si te suscribís no te vas a perder ningún video. Así que te lo recomiendo. Tenés que apretar el botón rojo de suscribirte y si tocas la campanita de notificaciones, cada vez que haces una receta o un video nuevo, YouTube te va a avisar, así no te perdés ninguno. Bien, fíjense la cremosidad que tiene esto. Increíble este punto que haremos, así que procesen, licúen muy bien hasta que les quede así. Fíjate que es ya bastante espeso. Hay que probar. Para mí está re bien de sal, si vos querés ponerlo un poco más o un poco menos, eso anda graduándolo. Bien, acá tengo una sartén caliente, vamos a ir poniendo la mezcla. Esto puede ser una sartén, una olla, no hay ningún tipo de problema. Y vamos a ir cocinando esto hasta que espese. Que es importante que nunca dejen de revolver porque si dejan revolver se va a empezar a pegar abajo, se les pega y se les quema. Al principio va a parecer como que, fíjense, como que hace como brumos. Pero después una vez que se integra queda perfecto. Bien, fíjate cómo va esto. Está buenísima la textura que tiene. Vamos a seguir cocinando un poquito más, así nos aseguramos que está bien firme. Que es importante que se despegue así bien del recipiente donde lo estamos haciendo. Ahí sabemos que llegó al punto ideal. Apagamos. Y acá tengo un molde que es de bubín que está aceitado. Es importante que lo aceiten antes de poner la preparación. Porque si no después se les va a pegar. Y vamos poniendo el queso acá adentro. Es importante que esto lo hagan en caliente porque después una vez que esto enfría, endurece. A esto le voy a poner un papel film y lo voy a llevar a heladera. Una vez que esté así, lo voy a desmoldar y lo voy a pasar al freezer. Así se me queda súper congelado y lo puedo rallar. Ahora te muestro todo este proceso. Miren que tenemos por acá el queso. Le sacamos el film que le puse por arriba y lo empezamos a desmoldar. Pasaba un cuchillo por los costados. Andá moviéndolo al molde. Y agarra una tabla, dalo vuelta y sale perfecto. Eso porque le pusimos aceite. Así que no te olvides de ese paso que es muy importante. Mirá la textura que tiene porque cuando enfría queda así como medio gelatinoso. Bueno, textura de queso. Lo que voy a hacer acá es cortarlo por la mitad para poder congelarlo y rallarlo mucho mejor. Si querés lo podés guardar así en heladera. Pero para que derrita te recomiendo que lo congeles y lo ralles. Ahora te muestro cómo hago esto. Fijate esa textura. Buenísima. Así queda el queso congelado. Fijate que es casi una piedra de queso te diría. Súper duro. Te recomiendo que lo dejes un ratito afuera del freezer. Así está un poco más blando un par de minutos. Y lo vas rallando y fíjate cómo queda de increíble este queso. Para tirar arriba de un arroz, de unos fideos, para relleno, para pizza, para lo que quieras. Por acá tengo un pan integral que les quiero compartir esta receta. Contame en los comentarios si te interesa. Está buenísima. Agarramos la rodaja de pan, una pizza, lo que fuese. Le ponemos el queso. Calentamos en microondas. Y fíjate cómo queda increíble. Derrite 100% este queso. Muy, muy bueno. Hacelo porque te va a encantar. Y bueno, llegamos al final de esta receta. Contame acá abajo en los comentarios en dónde usarías este queso. Yo soy fanático de la pizza y me encanta cómo queda este queso acá. La verdad que el tema de congelarlo y rallarlo está buenísimo. Primero porque te dura muchísimo tiempo. Tres meses seguro en el freezer. Así que tenés queso cremoso para usarlo donde quieras. Y además que el tema de rallarlo te ayuda a poder distribuirlo y que se derrita muy bien. Así que tenés que probar esta versión. Acordate que si haces esta receta me la podés enviar a mi Instagram. Subila a tu historia. Etiquetame y usa el hashtag. Queda rico en rico. Y si no lo hiciste te podés suscribir acá a mi canal. Aprovecha esta oportunidad. Y en el último meal prep de legumbres. Legumbreando que si no lo viste te lo dejo acá. Hicimos una pizza. Usé ese queso. Así que andá a hacer esa pizza con masa de porotos blancos. Y le pones este queso arriba. Queda buenísimo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y nos vemos en el próximo. Chau chau.